Buenos días amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Como verán amigos, volvemos a este maravilloso lugar que es el Tianguis de Artesanías de Tonalá, este domingo 10 de marzo del año 2024. Bueno amigos, acompáñenos a dar este bonito recorrido. Vamos para allá. Ahora sí amigos, el Tianguis, donde ustedes mismos pueden tratar directamente con los artesanos. Y no solo eso amigos, el Tianguis de Artesanías de Tonalá, bueno, bonito y barato para que se vengan y lo visiten, eso sí. Bueno amigos, empezamos este video en este maravilloso lugar que es Tonalá, amigos. Una de las artesanías. Vean, aquí tenemos a Calavera Nuba, para que le den una vueltita amigos a Calavera Nuba, es genial, genial, genial. Luego le actualizaremos el video, para que la busquen aquí, miren, Calavera Nuba. Saludazos, de ver amigos, vamos a llegar a Arte y Forja. Buenas tardes. Hola. ¿Cómo han estado? Bien, ¿estás bien? Bueno, bien. Antes de empezar, ¿qué tenemos de comedorcito? Es el de 6,900. 6,900. Pero vamos a saludar a la hermosa señora, no podía faltar. Señora, ¿cómo están? Aquí estamos bien. Me da un gusto, gente como ustedes, nos hace falta en este mundo. Muy trabajadoras, ¿sí? Ah, sí, gracias. Vamos a pasar un poquito, ¿eh? Sí, fácil, es su orden. Miren, vamos para acá. 27. Miren amigos. ¿Qué precio tenemos en este tipo? Es para jardín, ¿verdad? Sí, es para jardín. ¿Qué precio manejamos? Como este le sale 5,900. ¿5,900? Nada más los cojines se venden por separado. Ah, ok. Los cojines se venden por separado. Ya pueden coger un tono, un tono. Sí, al color que ustedes gustan. Y ahí viene la Semana Santa, ahí viene la Semana Santa para que se lleven una de estas a respetar. Ah, me viene a gusto para su vacación. Eso, ¿cuánto vale? Como este le sale en 7,800 con su base y con los cojines. Eso, pero vamos para acá amigos porque vean. Ay, Amalia, ¿qué es esto? Vean esto, vean esto. Ay, 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 ¿qué peso tenemos en esta sala? Como este le salen 27 las 3 piezas. 27 las 3 piezas, sí, sí. ¿Y el juego de mesitas? El juego de mesitas le salen 18. 18, pero vean ustedes, ¿cómo lo pueden ustedes conjuntar? Qué bonito comedor. ¿Qué peso tenemos en ese comedor? Como este le sale 49. 49 mil pesos. ¿Tú que ven en ese coma? Qué bonito lo bonito. Vean ustedes esto. Ay, Amalia, qué bonito. Y vamos para acá. Adelante princesa, adelante princesa. Vean ustedes qué bonita toma. Genial, genial, genial. Y vean este comedor. ¡Ah, la máquina! Esto es bonito. Es así. Pero vamos para acá, amigos. Le vamos a llevar comedores y mucho más. ¿Qué peso manejamos en este comedor? Este comedor tiene un costo de 45. Ya con 6 sillas. 45 mil pesos y con 6 sillas. Pero no lo malo tenemos así. También tenemos así para su sala. ¿Y qué peso tiene su salita así? Para terracita. Gusto, como este tiene un costo de 20 mil pesos. 20 mil pesos las 3 piezas. ¿Y la mesita para que se lo lleve en completo? No. ¿La mesita cuánto vale? Le sale en 4.200. 4.200. Pero veo que, vean, amigos, tenemos un mundo en comedores. ¿Qué peso manejamos en este? Igual le sale en 46. ¿46? ¡Ay, Amalia! Vean ustedes. ¿Y ese qué peso manejamos? Este 46 también. 46. Miren, es color como a trenita, ¿verdad? Eso sí. ¡Ay, ay, ay! Vean, los candelabros. Y tenemos un especial como tipo rombo, ¿ah? Dos, cuatro, seis sillas. Pero vean. Vean esto. ¡Ay, qué! Esto es este, ¿cómo se llama? Novedad. Novedad. ¿Qué peso manejamos este? Este tiene un costo de 36. 36 mil pesos. Ah, miren. Bueno, amigos, continuamos. ¿Y cuánto sale este comedor? Este tiene un costo de 42. 42 mil pesos. Seis sillas y vean qué bonito está. Detalloso. Y vamos para acá. Vean ustedes, qué bonito lo bonito. ¿También venden a Fuente? No, la sala de adorno. Ah, la sala de adorno. Pero esta sala sí la pueden vender, ¿verdad? Sí, especial para terracitas. ¿Qué peso vale la salita? Como esta le salen 15 mil pesos, las cuatro piezas. Las cuatro piezas. Y las bisnagas, ¿cómo se tajan aquí? ¿Cómo se venden? Estas se pueden vender en individual o se puede vender en juego. ¿Cómo esta grandecita? ¿Qué peso vale? Como esta le salen 3,800. Le salen 3,800. 3,800. Pero vamos para acá. Miren. Vean qué bonito. Este ya es de vaca, ¿verdad? Sí. Vaca, vaca. Miren. ¿Y cómo sale de vaquita? ¿Cuánto sale? Este le salen 35. 35 mil pesos. Bueno, vamos para acá, amigos. Pero vean que también tenemos candiles. Vean ustedes. Mucho candil. Mucho candil. Vamos para que vean esta sala. No, todo aquí es hecho a manos artesanal. ¿Qué peso manejamos esta sala? Como esta le salen 27. 27 mil pesos. Vean ustedes, amigos. ¿Y este tipo de mostaza? ¿Qué grandota? Sí, está bien espaciosa. Esta le salen 35. Pues sí, para una casa un poquito más grande. Ah, miren. Y vamos a este candil. ¡Ah, la máquina! ¿Cuánto sale este candil? Como este le sale 28. 28 mil. Pero vamos para acá porque miren, tiene un candil. Vamos a preguntarle por otro candil porque tiene muchísimos. ¡Ah, la máquina! Este parece un pulpo gigante de la mitología. ¿Cuánto sale ese pulpote? Este tiene un costo de 26. 26 mil pesos. Quiero que sepa que sirven fabricantes. ¿También hacemos recámaras? Sí, fabricamos recámaras de madera. ¿Qué peso tiene esta recámara? Como esta le salen 45. ¿45? ¿Dos buros? Dos buros, su marco de espejo, tocador y la cabecera. Bueno, vamos para acá, amigos. Y quiero que sepa que ya están ahí. ¿Aquí lo fabrican? ¿Qué peso manejamos en este? Como este le salen 14 a las 3 piezas. 14 a las 3 piezas. Y acá las fabrican, amigos. Lo más que ahorita no hay gente. Y aquí tenemos el gallo. El gallo Claudio. Vamos para acá. Vamos a poner una pausa. Y ahorita continuamos. Bueno, amigos. Continuamos con este video. ¿Con quién te gustó? Con Anaí. Para la gente que está viendo este video, idea es Rajen Forja, ¿verdad? Arte y Forja. Arte y Forja. Arte y Forja. Y les gusten tus maravillosos muebles. ¿Dónde se pueden comunicar? Mire, tenemos páginas en Facebook y en Instagram. Estamos como Arte y Forja en ambas. ¿El teléfono es 33, 43, 55, 38, 54? ¿Es celular? Eso es número fijo. Ah, es número local de casa, de taller. Sí, igual también en nuestras redes tenemos números de WhatsApp o pues cualquier cosa también los podemos atender por vía Facebook e Instagram y pues... Y más. Y más. Oye, digamos, ¿hacemos envíos a la República Mexicana? Sí, hacemos envíos a toda la República. Eso, pidan ya. Para la gente, ahora quisiera comentarte algo. ¿En Semana Santa estarán atendiendo en Semana de Pascua? Sí, estaremos atendiendo en Semana de Pascua. Pues Semana Santa todavía estamos... En veremos. En veremos, pero Semana de Pascua aquí los esperamos. Eso. ¿Un domicilio para la gente que quiera venir para acá? Claro, aquí es Avenida Tornaltecas número 106. Estamos a sus órdenes, lo que se les ofrezca. Eso. Estamos en frente a los mariscos, el amigazo. El amigazo. Y la esquina de la sesumbre de la feria, ¿verdad? Ajá. Eso. ¿Con quién te gusta? Con Ana y asesor. Ana y muchas gracias. Sí, muchas gracias. ¿Me puedo llevar tu tarjetita? Claro. Aca se lo puedo poner en el gigante. Que tenga algún día ahí. Sí, te lo puedo dar. Gracias, igual a la semana. Vamos por ahí, amigo. Ah, qué bonito lo bonito, amigos. Que tenga algún día, señora. Y provecho. Gracias. Vamos por acá, amigos. Quiero mostrarles, amigos, también. Miren esta toma. Miren esta toma. Qué bonito lo bonito, amigos. Los calabres. 10 mil pesos vale este comedorcito de palma, creo, eh. Vean. Vean ustedes. 10 mil pesitos. Acá lo vean. Bueno, vamos a ir a ver aquí, amigos. Se llama canasta y palma artesanías mexicanas. O esta. Vamos para este lado. Para que vean ustedes. Miren qué bonito lo bonito. Y aquí está el precio, vean. Menudeo 980. Paz, allá, carriza, torren. Miren qué bonito es. Qué bonito queda todo este tipo de material, amigos. Ahora sí va a ser un video premium, quiero decirles. Y acá están 640. ¿Qué precios, amigos? Y vean esto. 980. Y aquí está el teléfono, amigos. También te los voy a poner. Para que lo vean. Tiene. Este local, amigos. WhatsApp, TikTok. Facebook. Instagram. A la máquina. 33-1806-3108. Y 33-24-888-4143. Llamen ya. Como dicen. Y vamos para acá. Porque vean esto. ¿Ve? 310 pesitos. Pero quiero que vean las tomas, general. Quiero que la vean. Qué bonito lo bonito. Ahora sí. Ahí lo tomo, general. Desde 310 pesitos. 160 de 15 centímetros. Aquel vive 35, ¿eh? Y miren el set. Este vale 2.200. Y miren como lo tienen en varios colositos. Hasta el color negrito con besito. Y miren acá. Vamos para este lado. 190. ¿Cuánto vale este 3? Este 3, ¿verdad? 200. ¿Cuánto? ¿7 piezas? ¿Cuánto vale? 220. 2207 piezas, ¿eh? ¡Ah, la máquina! Esta sí está bonito. Y no lo más, amigos. Porque les se ponen al fogón. Cuando se vayan de vacaciones. Esta semana santa es Pascua. Échenle al carbón. Sópenle. Y no le sopen con la boca. Sópenle con esto, miren. ¿Qué peso tenemos? Aquí dice, miren. 23 y 20. ¿Es mayoría y menudeo? Ajá. ¿De cuánto es mayor? A partir de 12 piezas iguales. A partir de 12 piezas iguales. Miren. El 28 y 23. Para que no se canse soplando. Y se les acabe el pulmón. Aquí tiene la solución. Eso sí. Y miren qué bonito. También tenemos acá. ¡Málgame, Dios! ¿Qué es esto? Dos mil doscientos pesitos. Qué bonito está, vean. Y ahí está la toma gigante. Eso. A súper resolución. Dos mil doscientos. Vamos a ver el precio. ¿Qué precio tiene el de arriba? Perdón. Ese de ahí. Ese de ahí, ¿qué es cuál? Qué bonito es. Ese sale en ochocientos cincuenta. ¿Ocho cincuenta? ¿Y el chiquito? El chiquito que sale en seis ochenta. Seis ochenta. Ah, la máquina. Miren, amigos. Aquí tenemos de doscientos veinte. Veintisiete centímetros. Aquí tenemos de dos veinte. Ay, no. ¿Este qué precio vale? Este está muy bonito. Este sale en noventa la tira. ¿Cuánto mide en noventa la tira? Mide un metro. Un metro. Tres metros. Tres metros. Pero para la gente que ya se va a ir de vacaciones, vean esto, ¿eh? No se les refiere. Ahora sí que el mandado, la tuna, la sardina, el huevo y todo lo que se pueden llevar. ¿A poco no es cierto? Las mujeres, las mujeres, bueno, en mi caso, en mi hogar, cargamos hasta con todo, hasta con el animal, como dice, con el perrito o el gatito. Ay, miren qué bonitas bolsitas. Están geniales, ¿verdad? Están muy chidas, bien bonitas, bien padres, preciosas, beautiful, maravillosas. Ay, miren, la señora sabe, sabe, pues, ellas bien que saben. Son una buena experiencia. Le sabe el estilacho. Le sabe el estilacho. Por eso, amigos, hay que aprender de ellas, porque ellas saben comprar. Eso sí, ¿verdad que sí? Muy detallistas. Miren qué bonita bolsa. Y aquí está ahí el precio, creo. 5,480, 540 mediano y 8,50 grandote. Miren ahí el precio. Vean. A la máquina. No se queden sin llevarse su mandado, ¿eh? Al rato, los mexicanos estamos acostumbrados. Ay, se nos olvidó algo y vamos para atrás. De aquí no se nos va a olvidar nada, ¿verdad? ¿Qué precio tiene ese canasto? ¿El más grande? Sí. 800. Y va bajando. Pero vean, qué chido, qué bonito lo bonito. Y miren ese, qué bonito está. ¿Ese qué precio tiene ese gigantesco? Ese está en 2,600. ¿Cómo se le puede llamar a ese? Llevarlo ahí en el asiento. Pues. Sabrá yo, ¿verdad? Pero es un adorno bien chido. Reñudo. ¿Reñudo? ¿Como yo? Así como yo. Miren qué bonito. Y también tenemos aquí, tenemos exclusividades, ¿verdad? Como ese, miren ese, para ese globo, el estático. Aquí está el precio, miren. Qué bonito globo lo estático. Veanlo. Genial. 1,500 pesos. Para que ya se suban. Y las pantallas de 4,90. Pantalla de 350. Pantalla de 810. Y la señora ya lleva su pie. No se quiere quedarse nada en la casa cuando salga de vacaciones. Vaya, ¿por qué no es cierto? Bueno amigos, ponemos una pausa, ahorita continuamos. Bueno amigos, continuamos y miren este completo. 1,500 pesitos a la máquina exclusividad. 300, 350, 300, 540, 450. Y siguen las bolsitas amigos, ¿eh? Ay, Amalia. Vamos para acá porque está bien bonito. Y 1,200 aquí el aerostático. 4,20. 3,60. A ver si vio, vio, vio. Sí, vio, vio. Y si me equivoco amigos, llamen por favor porque somos... Como seres humanos nos podemos equivocar, ¿eh? 3,60. 5,20. Pero vamos para acá porque tiene artesanales también. Todo es artesanal. Miren. Precios. 2,30. Ahí están los precios, amigas. Para que los vean ustedes. De 2,10. 2,20. 3,30. Pero ahí están las bolsitas. Sí son los precios, ¿verdad? Los quitan aquí. Porque a veces, amigos, es el número de modelo. Pero quiero que los vean. Porque también pueden hablar ustedes directamente, directamente hablar aquí a la tienda, amigos. 320. Ah, qué bonito, la bonito. Vean. Qué bonito, la bonito, amigos. Vean ustedes. Qué bolsas, 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 bolsas. Qué chido. ¿Eh? Vean el colorcito. Muy bonito. Y vamos para acá, amigos. Ah, la máquina, miren. Aquí también tenemos esto. Son como tipo monceso. ¿Qué vienen haciendo? Son como camitas para el perro, el gato. Ah, miren, 180. ¿Le pueden darle un exclusivo? Ahora sí, para todo, ¿verdad? Sí. Ahora sí. Si me porto mal en una de esas camas, voy a dormir. Quiero que sepan. Ya ven. Si me porto mal. Y miren, amigos, la pantallita de 1,400. Aquí hay mucha exclusividad. Mucho, 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 mucho. Vamos para acá. 5,500. Digo, ah, no. 500. ¿Cuál es? 5,500. 500 pesos. ¡Ay, qué bonito comedor! ¿Qué precio manejamos este comedor? Se sale en 15,000 pesos. 15,000 pesos. Vean ustedes. De pura palma, ¿eh? Qué bonito. Sus 1, 2, 3, 4, 5 sillas. Y su mesita de pura palma. Qué bonito es. ¿Sí es palma? Sí es barra. Pura barra, pura barra. Y vean cómo lo pueden decorar las mujeres. Ay, hasta de portada me gustan. Las hermosas damas saben decorar. Está bien decorado porque son las que decoran, son ellas, ¿eh? Uno nomás lleva y echa la ropa al suelo. Y vean los cestos. Qué bonito. Y vamos para acá, amigos. 750, 700. Miren. 1050. ¡A la máquina! ¡Vean estos! 1100, 1100, 1100. ¡Ay, amalia! Y vean esta pantallota. 2600 pesos. ¡A la máquina! Y qué bonito tiene las posibilidades. Vean todo lo que tiene, amigos. No les puedo mostrar. Les voy a mostrar despacito. A lo mejor va a ser un video cortito. 850. 700. 550. 240. Donde vean precios, amigos, les voy a mostrar. Para que pidan, ya. Vean. Y vean estos servilleteros también. Y aquí no me dicen los precios, ¿eh? 50, 45. Pero acuérdense que son de mayoreo, ¿eh? Ahí está. El precio de las canastitas. Vean la charolita. Vamos para acá, amigos. Genial, 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 genial. ¡Ah, máquina! Miren, amigos. 650 la pantalla. Este es el nudito. 280. Pero vean esto. Genial. Vean esto. Vean esto. Qué bonito lo bonito. Genial, genial, genial. Vamos a ver para acá, amigos. Miren, ese vale 400. Ese me gusta para la playa. 4,000, ¿no? 4,000, 4,000 pesitos, amigos. 4,000 pesitos. Ay, perdón. No puedo pasar. ¿Qué pesa? 900. ¿Qué pesa pide la salita? Esa te sale en 15 mil igual. 15 mil pesitos. ¿Y ese tipo qué viene siendo? Salgo, ¿eh? Es un lámpar. ¿Qué peso muestra? Hay de 7,000. ¿Puedo pasar poquito? Sí, claro. A 3,600. 3,600 se termina. ¿Y ese cuánto vale? El 10,000. ¿10,000? Miren, aquí tenemos 4,500. ¿Qué bonito? ¿Qué bonito? Deja que la tomo la portada porque está bien bonito. Deja que la toma, amigos. ¿Qué bonito? ¿Sí? Vean. Qué bonito y genial. Qué bonito y genial. Bueno, amigos. Vean esa pantallota. Dale en 3,000 baros. Está gigantesco. Bueno, amigos, vamos para acá porque tenemos también esta silla, miren. Para la jefa. Ahora se acaba de hacer mucho calor. Pues así tenemos una de palma, de esta de barra, ¿verdad? ¿Esta cuánto sale? Esta silla no sale. De 8,000 pesos. 8,000 pesos. Sí se saben los precios. ¡Ey, ey, ey! Debe ver todo lo que tiene. Vamos a pulmaros para acá, amigos. Qué bonito. Un caldil diferente actual. O sea, novedades. Son novedades. Geniales, geniales, geniales. Vamos para acá. Miren. Miren esto, amigos, ¿eh? ¿Estos están hechos de palma? ¿También de barra? No, este es mimbre. Mimbre. ¿Qué precio manejas este tipo? Este tipo. Ese que sale... Oh, dice ahí, tal vez, pues. Dijo, dice precio. Sí dice, ¿verdad? Sí, te sale en 4,500. 4,500. Y este sale 4,500 pesos los dos, vean, de mimbre. Qué bonito es. 3,400 de toro. Este Pancho Aville, creo, 6,500. Le vendieron zapatas, ¿es cierto? Y miren, la jirafa gigantesca que sale en 4,500. La tortuga de Maestro Rochi, de Dragon Ball, 1,500. Vaya madre, cómo la inventábamos, ¿verdad? Y miren, todo lo que tiene. Bueno, amigos, vamos para acá, ¿eh? Genial este lugar, vean. Me encantó este comedorcito. Genial. Este es un bonito comedor, amigos, ¿eh? Sí, esto le llevaba a la madre. Bueno, vamos para acá, amigos. Vamos a poner una pausa, porque miren todo lo que tiene. Bolsitas y más, ¿eh? Vean. Y ahorita continuamos. Una pregunta, ¿va a estar abierto en Semana Santa? Sí, todos los días. Semana Santa y Pascua. ¿En qué domicilio la podemos encontrar? En Avenida Tonalteca, 102. ¿Se sabe el teléfono? Sí, es 33-18-06-3108 o también 33-24-88-4149. ¿Y redes sociales como Facebook, TikTok y más, ya? Ah, sí. Este, ¿podemos hacer envíos a la República Americana? Sí. ¿Pidan ya materiales, mimbre y ítomos? Mimbre, palma, carrizo, barra, poco chan. De todo. Y es que, señorita, ¿en qué te gustó? Bonesta, muchas gracias. Muchas gracias, señorita Bonesta. Canasta. Canasta y palma. Canasta y palma. Que tengan buen día, gracias. Igualmente, gracias. Vamos a vamos por acá, amigos. Qué bonito es lo bonito, ¿eh? Genial, 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 genial. Vamos a ver dónde más podemos llegar. Vamos a pasar, no sé cuántas pilas traigo, amigos. A llevarles un video bien completo, ¿sí? Las hicieran todo. Vamos para este lado. Y miren, amigos, les digo que ya aquí en Tonalada, preciosidades, buen día. Buen día. Ya para que se vayan a la playa, que se lleven este canasto, ¿verdad? Claro. ¿A la playa o al balneario? A donde quieran, a donde quieran. ¿Qué quiero ya? Estos te salen 10.200, porque las modelos y gustas pasadas. ¿Cuántos salen, dice? 10.200. 10.200. Sí. ¿Y esos? Promocioneme, somos fabricantes. ¿Eso? ¿Cuántos salen esos? 1.400. 1.400, o sea, la máquina. Y miren, también para cuando te vayan a la playa, ¿verdad? ¿Cuándo? Cuando te vayan a la playa, qué chido. ¿Cuánto vale ese? 10.000. Cuando te vayan a la alberca. Ahora sí que con el vamos de la playa, cargamos hasta con el animalito. ¿Podemos pasar? Claro. Vamos para allá. Ah, bueno. ¿Pero antes también ese de usted? Sí, todo eso. ¿Qué peso vale todo este? ¿Sin 9.500, ya? ¿Con la mesa? Con la mesa, perdón. ¿Sin la mesa, 10.000 pesos? Sí. Miren, amigos, el local número... 92. 92, vamos a subir. Vamos a muebles. Eso, ¿podemos subir? Adelante, pásenle. Vamos a poner la pausa y se continúa. Miren, amigos, ¡a la máquina! ¿Qué es esto? ¡Ay, Amalia! ¿Por qué nunca había llegado aquí? Se va a Dios, pero miren. Bien listo. Dos, cuatro, seis, ¿ocho personas? Para diez personas cabe. Para diez. ¿Qué peso manejamos este tipo de comedor? Ese comedor le sale 26.500. Se le puede hacer a la medida y a todo lo que es así. 26.500. Acuérdense que, amigos, que hay familia bien unida y muy grande. Y un comodero, un comodero. Este es que chido, ¿verdad? Y vamos para acá, vean. ¡Ay, Amalia! La choza, movería y diseño. ¿Qué peso tiene así para la gente que llega bien cansada de trabajar? ¡17.500! Vean todo esto. Vamos a llevarlo un poquito. ¡Qué bonito! ¿Y este qué peso tenemos? ¡13.900! ¡13.900! ¿De qué está esto? ¡13.900 para exterior y se llama Soga Náutica! ¡Soga Náutica! Este es el mismo que teníamos afuera, ¿no? ¡Ah! Parecido, vean. ¡A la máquina! ¿Y qué peso manejamos este? A ver si le sale en... ¡13.900! ¡13.900! Pero quiero decirles que tengo otra novedad aquí. Otra novedad junto a Carlos. Aquí hay como suerte que está bien padre. ¡Miren nada más! Y así, este tipo de salita. ¿Y es que 19.900? 19.900. Y quiero decirles que es este fresco. Porque ahí viene el calor. ¿Y la pesita, ¿cómo pesa? Este sale 6.800.000. Tiene 100 mármol con base de metal. Que se lo lleven completo. Ya está bien bonito. ¡Eso! Vean, amigos, vamos para acá. ¡Ay, Amalia! ¡Miren esto! Ahora sí les voy a llamar muebles, amigas y más. Miren qué bonito lo bonito. ¿Y qué peso manejamos este mueble? Este sale 23.500. Es diferente, ¿eh? Diferente diseño. 23.500. ¿Vieron qué bonito? Se maneja el café gris, negro, negro. Eso, café gris, negro, 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 negro. ¿Vean lo vean? No, pues, vean esto, ¿eh? Miren. Esto no lo vemos en todos lados. ¿Qué peso manejamos este cómeto? Este sale 13.900. 13.900 pesos. Ah, la máquina es un columpio. Es un columpio, nada más que falta que le vuelva. ¿Para las quinceañeras o qué? ¿O para uno mismo? Para que uno se partiera. ¿Qué peso es ese columpio? Este le sale 15.000. 15.000 baros. Ah, quichito. Barato. No lo había visto. Exclusivo. Exclusivo. Bueno, este es bueno, bonito y barato. Pero vean, también tenemos un comedor acá. ¿Cómo es este comedor? ¿Qué peso manejamos? Este sale 17.800. Y viene siendo granito. 17.800 y viene siendo granito, amigos, ¿eh? Pero, como les digo, cuando se van los recalciones, no sé cómo cargamos todas las cosas, pero nos llevamos las cosas. Cuando vayan ustedes a la piscina, a la alberca, a la playa, que no les dejen dónde ostentarse la orilla de la playa o la alberca. Vean. ¡Ay, qué chido está! ¿Qué peso manejamos ese? 6.800. 6.800. Ahora sí vamos a preguntarle lo más importante. Pero antes de preguntarle, dos precios más, por favor. 17.800. 17.800. Y 10.000. 10.000. Miren, para la terracita, para la piscina, o para las casas de con la vida que están chiquitas. Ahora sí vamos a preguntarle por lo bueno. ¿Qué le parece? Vamos a preguntarle. Un teléfono para la gente que está viendo este video, por favor. Porque puede publicar con usted. Así es. Ah, denme un segundo y me traigo una tarjetita. Ah, con la tarjetita, mientras les voy mostrando. ¡Vean ese camarorzote! ¡Vaya, man! Este sí está grandote, ¿eh? Qué chido, exclusivo. No lo había visto tan grande y redondo, ¿eh? Ahora sí que es el de Rey Arturo, ¿no? Así es. ¿Qué le decís? Miren. Ajá. ¿Se quiere acercar? Ajá. ¿Se lo sabe? Ah, ahorita se lo dicta. Ah, mejor porque ya... Nos pueden contactar al número 332819949, La Choza Muebles. La Choza Muebles. ¿Podemos hacer envíos a la República Mexicana? A todo, usted quiera a todos lados. ¡Llamen ya! Llamen ya, aquí los esperamos. Perdón, ¿y qué significa esta Semana Santa? ¿Va a estar abierto o semana abierto? Todos los días está abierto. ¡Eso! De 10 a 6 de la tarde. De, digamos, con la gente que vaya a venir, ¿qué domicilio les puede recordar? Es Tonaltecas número 92 por las escaleras. ¡Eso! Si no, llamen ya o vengan ya. Llamen ya y vengan ya, por favor. ¿A quién tú me gustó? ¿Me puedo regalar tarjeta? Sí, claro, adelante. ¿A quién tú me gustó? Con Diana Sánchez. ¡Pero hermosa señorita Diana Sánchez! Mira ya, una buena... ¡Súper vendedora y promotora! Imagino que esa es la promotora, ¿eh? Claro, así debe de ser. ¡Eso! ¡Eso! ¡Que tenga un buen día, eh! ¡Gracias, igualmente! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Vengan y visítenos! ¡Eso! Bueno, amigos, ponemos una pausa porque vamos a bajar. Bueno, amigos, ya salimos para recordarles. El número es 92. 92, vengan ya. Que tengan un buen día, eh. ¡Gracias! ¡Hasta luego! Y miren, amigos, también aquí tenemos video de Casa Imperial. Bonitos mueves también aquí, así como llegamos ahorita. Que también todos nos mueves, muy bonitos. Vamos para acá, amigos, a ver hasta dónde nos alcanza la pila. ¿Les parece? ¡Viene el muestro! Y con el porano, hermano, para que se vengan. Hasta donde nos alcanza la pila, amigos. ¿Eh? ¿Más que hay música? Vamos para acá. Le tenemos a Ismael, amigos, pero no tenemos pila, pero vamos a saludarlo. Porque luego le vamos a hacer un video de pura cocina a Ismael. ¿Cómo estamos, Ismael? ¡Gracias, Río! ¡Echándole ganas, verdad! Bueno, déjeles. Nomás les tomo un pedacito para que vean. Miren lo que hay. ¿Qué pedo tenemos a Ismael? ¡2.80 a la grande! ¿Y la chica? ¡2.20 a la grande! ¿2.20? Y vean, amigos, servilleteros, digo, tortilleros. ¿Cómo es este? ¡400 a la grande! ¿De la grande y la chica? ¡300 a la grande! ¡300! ¿De qué están? ¿De Guamuchi? ¡Guamuchi! ¡Guamuchi! ¿Y la kilo para qué es, Ismael? Una ensaladera. ¿Cuánto vale? ¡4.50! ¡4.50! ¿De un kilo y dos kilos de acá, verdad? ¡Sí! Tenemos palitas, amigos. Tenemos este... ¿Para qué es este, Ismael? Es como un bolillero. ¿Cuánto vale? ¡350! ¡350! ¿Y los salseros? ¡300! ¡300! ¡300! ¡Es sincero, amiga! ¡Eh! Miren, amigos. Lo que alcanzamos de pila, amigos, ya lo comenté. Ahorita les comento por qué no traemos pila. Fue un error. ¿Este qué viene, Ismael? ¿Azucarera o salsera? ¿Cuánto vale, Ismael? ¡2.50! ¡2.50! ¡Saludazos! ¡Ay, vejen para acá! ¡Ven, vejen para allá! ¡Ven, vejen para allá! ¡Ven, vejen para allá! ¡Ven, vejen para allá! Ahorita continuamos, Ismael. ¡Vamos para allá! ¿Quién tengo nuestro? ¡Pili! ¿Y la señora? ¡Pilia! ¡Pilia! ¿De dónde nos visitan de aquí? ¡De Tepic y Las Vegas! ¡Eso! Miren, amigos. Una foto aquí con los buenos con el carro. De Tepic y Las Vegas. Muchas gracias por seguir este canal. Este canal es del barrio y es del pueblo. Te lo agradezco el corazón, ¿eh? ¡Ah, gracias! ¿Valen el jueves o el domingo, eh? ¡Ah, porque! ¡Que tengan buena estancia! ¡Pero, gracias! Bueno, amigos. Y vamos para acá, porque quedamos en pauta con Ismael. Ismael, ¿qué peso tenemos la tarjeta? Es en 3.50, ¿cómo? 3.50. ¿Y eso? 4.50. ¿Y eso lo vendes por kilo? ¿Cómo lo vendes, Ismael? ¡También se puede! Por kilo, vaya, vale. ¿Qué peso tiene la palita? En 100, ya pala o cuchara. 100 pesitos, miren. ¿Y la tortillera? En 150, ¿eh? 150, ya, bueno, porque servilleteros también tenemos. ¿Un servilleteros, Ismael, cuánto vale? 150. Oye, Ismael, una disculpa, ¿eh? Una disculpa. Ismael, regálame un telefonazo para que la gente te pueda pedir. 33, 10, 15, 27, 53. ¿Podemos hacer envíos? A toda la República. ¡Llámen ya! Ismael, ¿vas a estar en Semana Santa y Pascua? Sí, vamos a trabajar. Una gente trabajadora aquí en Tonalá, para que se venga la gente. Ahora sí. Y vengan a ser de visita, amigos, aquí a Tonalá. Que tengan un buen día, Ismael. Gracias. Hasta luego. Vamos, amigos. Nos vemos en este video. Gracias. Ay, qué chido, amigos. Vamos para acá, hasta donde nos llegue la pila, amigos, ¿eh? Vamos para este lado. Qué bonito lo bonito, amigos. Un beso. Un beso. Bueno. Bueno, como les digo, amigos, lo mínimo que podemos hacer es ser gentiles, amigos. Porque este canal ha crecido gracias a todos ustedes. Gracias al apoyo de toda la gente. Se los agradece uno de corazón, amigos. La verdad que sí. Bueno. Qué bonito lo bonito. Que necesitan desde este pit de yari. Vamos para acá. A ver, ¿a dónde llegamos, amigos, con la pila, eh? Ah, quiero llegar a las bolsas. También quiero llevarles bolsas de mandado. Vamos a ver si queremos llegar a las bolsas de mandado. Para que también se lleven bolsas de mandado, amigos. En estas vacaciones. En estas vacaciones, amigos, no se vayan si se bolsa de mandado. Vamos a llegar a las bolsas de mandado. Vamos a ver dónde está. Con la hermosa señora. Lo más que hay. Vamos para acá. Está open. A ver, amigos, luego les vamos a llegar aquí a Mueve de Azteca. Una señora me pidió muebles. Pero ya no tenemos pila. Pero Galería Azteca maneja los mejores muebles de tonalada para que vengan, amigos. Luego les haremos un video de aquí. Mira. Para la persona que me pidió, amigos. Vamos para acá. Las rosas frescas de los esquíes de los frutos. Saludazos. Eso. Ponemos una pausa. ¿Qué hacemos? Que ahorita continuamos. Pues allá están las bolsas. Ah, allá están las bolsas. Vamos de una vez. Vamos a llegar a las bolsas, amigos. Para que no se vayan. Sí, son mandado estas vacaciones. Fundas para lavadora y bolsas. ¿Cómo estamos? Miren, están en el celular. ¿Cómo estamos? Muy bien. Ven, ven. ¿A cómo se vayan a la bolsa? Para el mandado. 80 pesos. 80 pesos. Miren, ya está grandota. Vean ustedes. A 100 pesos. A 100 pesos la bolsa. Con los vayan de vacaciones que lleven hasta los atunes, los pollos y más. ¿Y qué peso manejamos las tundas? Ya que van a pasar las lluvias. Miren, está la digital secadora redonda, lavasecadora y centro de lavado. ¿Qué peso manejamos? 170, 150 mayoreo. 170, 150 mayoreo. ¿De cuántas es mayoreo? 6 piezas. 6 piezas. La verdad, amigos, funda para cuando empiece a llover. Y su bolsa para su mandado cuando sale de vacaciones. Un teléfono que me gusta regalar. 33 20 31 89 20. ¿Con quién? ¿Con suelo? Bueno, la señora Consuelo. Pidan ya, yo la conozco a mí. Quiero decirle que es mi amiga de hace mucho tiempo. No nomás se pone en tonalada, también se pone en mesrano, ¿eh? Y aparte, muy seria y muy confiable para envíos, ¿verdad? Claro que sí. Que tengas buen día. Ah, vas a trabajar en Semana Santa, sabrá Dios, ¿verdad? Sí, sí. Ah, también, para que vengan ya. Sí. Que tengas buen día, ¿eh? Bueno, amigos, ponemos una pausa y ahorita continuamos. Bueno, nos vamos a despedir aquí, amigos, ¿eh? Vamos, ¿verdad? Vamos, pues. Bueno, amigos. Vamos a darle la vuelta, ¿qué hacemos? Vamos para allá. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos de llegar. Gracias. Muchísimo que ver aquí, amigos, miren. Qué bonitas pantallas, qué bonitas lámparas. Gigantes. Vamos para acá. A ver hasta dónde nos llega la pila, amigos. Vamos hasta dónde nos llega la pila, como dicen. Bueno, amigos, espero que les haya gustado este video en este marido lugar, que es el tianguis de artesanías de Tonalá. Este día, domingo 10 de marzo del año 2024. Bueno, amigos, antes de despedirnos, quisiera dejarles aquí arriba dos videos recientes de Tonalá, amigos, donde pueden encontrar un mundo de artesanías. Bueno, no olviden suscribirse, dejar su like, tocar la campanita para que este canal siga creciendo. Nos vemos. Y visiten, amigos, este marido lugar, que estará instalado todas las semanas antes y todas las semanas pascua, eso sí.